¿Sí afecta realmente la luna al ser humano? 100%. ¿Sí? 100%. La luna te rige tus emociones, tus sentimientos, cómo eres con tu mamá. Por ejemplo, cuando yo hablo con niños o con adolescentes, veo bajo qué signo lunar estaba su luna cuando nacieron y les digo, ¿cómo viste a tu mamá? No cómo es su mamá, ¿cómo la viste tú? Y concuerda muchísimo. O sea, la luna tiene mucho que ver. Lo malo de eso es que aquí vienen ya las relaciones un poco conflictivas cuando queremos o buscamos lo que mamá no nos dio. Entonces, andamos buscando parejas, sobre todo de lo que mamá le faltó darnos, apapacho, cariño. Tiempo. Y nos estamos ilusionando en lugares incorrectos. Exactamente. Exactamente. Pero porque además la luna, según yo, es como una simbología del sol con el padre y la luna con la madre, supongo que también, o sea, pero energéticamente tiene que ver con eso, como con la energía femenina. Bueno, tiene todo que ver con la energía femenina, pero el planeta que habla de las ilusiones en la astrología, que tiene que ver con hombres y con mujeres, es Neptuno. Ok. Neptuno es como si fuera la niebla, aquello que no ves, como si te paras en un bosque lleno de niebla, que ves que hay un árbol, pero no identificas si tiene frutos, ves el tamán. Ok. Eso es la ilusión. Entonces, Neptuno tiene mucho que ver con esto. ¿Qué pasa? Hombres y mujeres, como dijo Plutarco, es lo mismo, la ilusión es la misma. Lo importante es detectar a tiempo si de niños, por ejemplo, ven al amor como el amor rosa, el amor perfecto. Es un niño que cuando sea adulto le hace algo la novia y va a sufrir demasiado. Ok. Entonces, desde chiquititos se empieza a ver. O incluso los divorcios es cuando es la primera desilusión, porque tu primera ilusión es el que tus papás tienen un matrimonio perfecto y que se aman, que van a estar siempre y que... Yo cuando mis papás se divorciaron, yo dije, pero ¿cómo? Si ustedes son perfectos, ustedes nunca se pelean, todo el mundo los admira. Y mi mamá ahora me dice, si supieras, déjame que te cuento todo lo que pasa. Y fue obviamente una gran desilusión, ¿no? Claro. O sea, en la astrología, cuando vemos a Neptuno en la carta natal de cualquier persona, ahí puedes ver, sí tiene tendencia también a ser la pareja rescatadora. Ok. También eso es Neptuno. Yo ayudo, yo lo cambio, la ilusión de, es alcohólico, no importa, yo lo voy a rescatar. Mi amor lo va a salvar. Pero es golpeador, no importa. A mí no me... Entonces, Neptuno tiene todo que ver. Todo que ver. Claro que también la luna. Claro. Porque son tus emociones. Y dime una cosa, Ami, cuando te ilusionas, por ejemplo, con un horóscopo, con una lectura de cartas, o te desilusionas porque te dicen algo que tú es, o sea, como que tú esperabas escuchar algo más, también puede ser peligroso. Claro, pero los horóscopos, por ejemplo, los horóscopos diario, sí me gusta, o sea, sí lo puedo hacer, pero la verdad es que no hay como la carta natal o el retorno solar de la persona, es un traje a tu medida, no hay cambio. El horóscopo es algo muy general. Y va muy vago, ¿no? Claro. Y es fácil proyectar, siento que es como hoy ser un gran día, por supuesto. Es como el clima, es como el clima, el clima de la próxima semana, bueno, es algo general. Y luego todo cambia, ¿no? Exacto, entonces, sí soy partidora de los horóscopos, pero no hay como si tú quieres saber, exacto, oye, me voy a divorciar, retorno solar, más tránsitos. O sea, ¿cómo está ahorita el planeta? O sea, mi carta, mi carta natal, mi carta astral decía que yo me iba a divorciar. Sí, hay un certificado en la última página. Esos son como tus probabilidades, ¿no? Es tu tendencia de vida. Es tu tendencia de vida, pero no es un destino tal cual. No, 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 no es que te vas a divorciar, pero es una tendencia, y si tú de chavito o adolescente no corregiste como que ese aspecto negativo, pues sí, hay más probabilidad de que te separes. Ok. Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que conozcas más contenido de Netas Divinas a través de YouTube en nuestro canal de Unicable. Dale clink, clink a la campanita y suscríbete porque te la vas a pasar muy, muy bien.